Y ahorita regresamos Vamos a pensar y me conviene a mí No te preocupes no, ya apliquenlo conmigo Me li, vi, vi y no vas Con el carote en que le va a gustar Me li, vi, vi y no vas Con el carote en que le va a gustar No te sigo de mi casa, me quiso de los bebes No soy un hombre bueno, no me va a decir No tengo miedo a ver el amigas Vaya, se tranquilo a la que ni tuve Después llegué a mi casa y al viernes, estaba a gustar, en tu temblor de estar, en tu ser que me pasó, y todavía le dije a Miguel, que entonces aplique, que le dijo nunca. ¡Oh! Con este arroje, que le va a gustar. Con este arroje, que le va a gustar. Le di, le di, no vas. Le di, le di, no vas. Y las manito de tos arriba, arriba, haciendo palmas. Arriba, arriba, arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!